Soy Pedro Acuña, mi papá son Pedro Acuña y Sara Espíritu, es la primera vez que me lanzo. ¿Qué te ha motivado a participar este año? La plata. ¿Está guando la plata? Ah, a los 3.000 soles. ¿Qué piensas de la chica que está participando? ¿La conoces? Sí, una señora. ¿Primera vez? No, primera vez. Ah, bueno. ¿Tus palabras para la gente que ha venido acá este año? ¿Qué piensas ahí? ¿Saludos a la gente? Eh... Que se debieron ganar con la bajada de los tiros. Que aplaudan. Mucha suerte Freddy. Ya. Cuidate, cuidate. Freddy Acuña. Vamos a ver. Va a bajar por ahí. Atención a su marcas. ¡Ya! ¡Ya ha robado! El tercer competidor de la prueba Freddy Acuña. Tiene 30 segundos. Sí. Tiene 30 segundos. Sí. Tiene bastante tiempo. ¡Ay! 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 Todavía no llegó un minuto. ¡Ay! Estamos a la última etapa de la competencia, el tercer corredor, John Freire y Aquila, Freire y Aquila, viene a gran velocidad, un poco cansado. Ya ves, no tiene pierna ya, mi colega es el taxista también. No tiene pierna, no tiene pierna, no tiene pierna. Taxiando todos los días, taxea. Más cansado, por supuesto que caballos de bandido, porque la competencia se exige bastante. Ahí viene, ya terminando la última etapa de la lua y tomando la calle en esta arteria, con San Pedro y Aquila, tiempo, 18. Diego, Diego, Diego. Acá no me ha visto las piernas, ¿cómo se le sintió? Cae en la gorra. Ahí, 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 ahí. Un minuto 18. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. El público, el paro, su público, el paro de la iglesia. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. 1,47,50. 1,47,50. 1,47,50.